tenemos en pantalla un juego muy extraño y muy 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 desconocido para la gente de hecho probablemente los que estáis ahora mismo viendo el vídeo no lo conozcáis ninguno vale este juego simplemente se llama dragon ball z simplemente dragon ball zeta de arcade game y es que ese es el truco de arcade game es el primer videojuego de dragon ball que salió de forma exclusiva para máquinas arcade o sea de salones recreativos máquinas que encontrabas en bares o en sitios así no y lo trajo van presto que van presto es curioso porque es una filial de bandai que se encarga de traer por seguirme gracias alberto que se encarga de traer figuras vale se encarga de traer figuras pues decidió distribuir este juego que es verdad que este juego lo hizo una compañía menor que se llamaba algo así como cobra games y este juego salió en 1993 nunca salió para ninguna consola doméstica para ninguna consola por eso es un juego muy desconocido el juego es solamente un juego de pura pelea como estáis viendo ahora mismo está en la demo técnica del juego ahora nos pondremos a jugarlo vale y las reseñas analizan este juego como un mal juego de peleas para su época en esta época ya había salido los juegos del super butoden de super nintendo que eran bastante buenos y este juego se considera peor en el apartado técnico de gameplay pero gráficamente bienvenido a la galactos galactos copa turbo este arcade estaba en un bar de mi barrio que viejo soy ya ostia si que eres viejo tío si que eres viejo por cierto voy a dejar un poco volumen del este porque creo que está muy alto y este juego lo que tenía era el mejor apartado gráfico que hace que se había hecho hasta la época de ningún videojuego de dragon ball que era lo normal que ocurría con las máquinas arcades que tenían procesadores mucho más poderosos que los de las consolas que domésticas que teníamos en casa y mira aquí galactus lo estaba en un bar de su casa que tío morro vamos a jugar yo no lo he jugado en mi vida lo voy a jugar por primera vez con vosotros en ya sabéis joder es que mirad ese fondo es que mirad ese fondo esto no te lo daba una super nintendo esto no te lo daba una máquina de 16 bits vale todos esos movimientos todos esos aspectos ahí bienvenido personalmente viéndolo en retrospectiva me parece que gráficamente es una barbaridad pero bueno para echar las monedas pulsamos el botón 9 porque tenemos cero créditos a ver ahí están veis como entran las monedas los créditos de monedas de 20 duros de 100 pesetas eso sólo para los los viejos y para jugar tenemos que pulsar el 1 vale como veis el juego no tiene opciones vale no tienes modo historia modo versus no porque esto era un juego arcade tú contra la máquina y si un amigo tuyo echaba monedas en la segunda ranura salía el segundo player santiago gracias por seguirme colega y como veis hay poquitos personajes vale vale me ha salido goku no lo he querido escoger vamos a ver qué tal es la ni bala es un pelea si full pelea pero tengo que ver cómo se pelea vale con esto se pega a mí lo que me mola tío es el apartado gráfico de atrás hostia pero yo no sé cómo se hacen aquí las técnicas oye pues no sé por qué tenía tan malas reseñas este juego oye los los movimientos del personaje están muy bien los movimientos están muy bien se ven muy fluidos de verdad que la diferencia de otros juegos de peleas que tal el juego se ve chulo oye se rompe el escenario lo habéis visto que se ha roto pasa es que todavía estoy averiguando estoy averiguando cómo cómo se maneja de verdad que estoy un poco ortopédico vale toma no sé por qué hablaba mal mal del juego tío me recuerda un poco al torneo de el dragon ball adventure hostia chacho habéis visto cómo ha hecho el puto kayo que yo quiero hacer esas cosas porque yo no puedo hacer esas cosas está muy mal seleccionado botones mira chaoza y de fondo el callo que no trae es el callo que y he perdido por por culpa del tiempo juego es el dragon ball zeta arcade game vamos a quitar el continuo vale quiero probar otro personaje en finas goku b es black goku si anibal art a ver el kaioken se ve épico se ve muy bien bienvenido al canal tiger black hola amigaso cómo anda vamos a coger a beijita no lo había visto nunca contra picolo chavales y ahí a fondo kamisama hombre mira no una gaoda bienvenido hola no una gaoda no una gaoda buenas noches viejo sabroso chernica sensa cómo crees que se desarrollará el siguiente capítulo de dragon ball super mira mister popo eh chaval el siguiente capítulo pues no sé tío a ver no derrotarán todavía gas pero a ver si lo derrotan ya pronto y acabamos ya hostia me sale ahí encinas la pelea deseada de siempre que nunca fue no se hacen los ataques especiales tío vale 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 voy vale ya se hacen los pasos rápidos como esto es un juego de arcade quizás habría que manejar el joystick en plan media luna y esas cosas no izquierda, derecha, abajo y botón de acción no me sale tío también puede ser que sea un maldito torpe bueno sea como sea a mí lo que más espectacular me está pareciendo este juego son los escenarios mira la torre de atrás como se está rompiendo ¿habéis visto la torre de atrás como se rompe? bienvenido al canal joshu de baraka nekachi bienvenido al canal hola joshu de baraka pues me está gustando el juego eh este es un juego que me hubiera gustado jugarlo en en mi época en un bar yo es que este nunca lo encontré en las recreativas modelaría un torneo del poder universo 7 modelaría un juego de peleas del torneo del poder y que pudieras manejar a los 80 personajes ¿verdad? es cierto el fondo también interactúa con la pelea un random nada más a ver bienvenido al canal un random nada más venga Gohan hola a todos contra Piccolo de nuevo bueno vamos a ver o sea este es el escenario de Piccolo ¿no? mira como se ha roto el palacio de Kamisama gracias por seguirme colega vale vale hemos lanzado un ataque ¿lo habéis visto? no sé cómo lo he hecho un random nada más ¿qué juego es este? el arcade game el juego de arcade de Dragon Ball toma toma le he dicho le he ido a hacer un combo pues jodido tío te viste las figuras que han sacado nuevas de personajes de Dragon Ball pero estilo Samurai ¿no? un random nada más hey hey ok no 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 lo he visto mierda Gohan se nos ha quedado muñeco no pasa nada ahora rematamos no vale ya me hace ahí un hijo de perra vale coño la hostia toma 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 te mato a patadas Kamisama haz algo por el amor de Dios mira 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 como se va rompiendo el palacio toma hijo de perra toma 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 oh 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 Dios por qué poquito esta vez por qué poquito Jorge a Kamisama le da igual todo jajajaja ya veo ya veo eh venga a Troncolo a ver contra Goku tío que me salga otro como anima el Konguito a ver tío el callo que no otra vez a ver tío que no para que no para Cherlican ojalá le den más protagonismo a Piccolo a partir de la peli nueva hostia que me está dando el puto Goku de los cojones con el puto Kaioken no me jodas mira como mola Chao ahí de fondo que gracioso Hajime eso es lo que se dice en los torneos de artes marciales hostia 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 el hijo de perra un random nada más no te dejo hacer nada X-T Anibal Art toma toma ese Goku tiene ki divino como mínimo pero bueno 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 pero ya sé hacer técnicas Anibal Art pues mal juego no parece no no para nada a ver hay que verlo en retrospectiva hoy en día este juego se puede ver lento y lo que tú quieras pero vamos el juego está muy bien el juego está a mí me está gustando yo este juego me lo encuentro cuando yo era canijo y se come toda mi paga y este juego se come toda mi paja a ver venga RICOM chavales RICOM contra Gohan vamos a ver cuál es la pantalla de Gohan anda la Kame House que bueno mira ahí el chiquilín un random nada más yo quisiera jugar ese juego pues hay un enlace yo lo estoy jugando a través de una web vamos el puto niño que no para de golpearme a ver hijo de puta es que es muy rápido yo he jugado a arcades mucho peor es la VRD mira mira y le han cesurado el culo o no yo el otro día estuve jugando al Dragon Ball Adventure y sufrí para ganar al maestro Rossi en el torneo no me digas eso el hijo de puta no para bienvenido al canal el Conded bienvenido al canal le hemos ganado le hemos ganado con RICOM le hemos ganado con RICOM ¡Hajime! ¡Hajime! hostia ese 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 daba el final baut ¿verdad? el final baut daba un poco de cáncer de ojos iba a hacer algo el cabrón ¿habéis visto? sí tío es verdad la Kame House mira como tenemos la Kame House ya está mayor le está dando un ataque epiléptico y mira a Krilin ¿quién ha ganado? mierda he perdido yo chavales he perdido yo porque tenía al otro más vida que yo menos mal que han arreglado ya la casa pasa tío el RICOM no me está saliendo ningún ataque especial ya por fin vale como he dicho este es un juego arcade y se manejaba con un joystick entonces casi todos los ataques especiales son los clásicos del Street Fighter media luna bajo derecha izquierda y cosas así ¿vale? sí señor chicho bienvenido al canal encinas recome bien snaps toma toma capullo toma capullo hostia Joaquín Toledo ¿qué tal Joaquín? gracias por seguirme colega gracias Joaquín tío toma capullo toma que nos pasamos que nos pasamos el juego con RICOM nos pasamos el juego con RICOM ¿habéis visto el contraataque que le hemos hecho? no me jodas le quedaba nada me quedaba un segundo de combate y le quedaba un golpe de mierda toma cómete esa opo haz algo toma un random nada más que pro Anibal Art le devolviste la bola de ki sí tío le devolví la bola de ki a mí me está gustando mucho vale gracias Nobunaga tío le he vuelto a devolver el ataque ese RICOM potente este RICOM potente sí Hajime oh hostia toma 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 Brian Steven Kiceno Castaño gracias por seguirme colega toma Rodri volveremos a ver a RICOM no creo a mí es un personaje que me gustaba mucho quien ha ganado he ganado yo tío he ganado yo que nos pasamos el juego con RICOM chavales que nos lo pasamos con RICOM ahora contra Goku no ven no salen personajes nuevos hostia Goku este venía dopadísimo con el puto Kaioken madre mía madre mía es que el Goku este ojo Anibal Art ya viste la nueva película de Chip and Dale de Disney donde se en seeing long en una parte la he empezado a ver pero todavía no la he acabado toma gilipollas y otra más toma te comes esta está muy buena Goku Rodri podría ser cierta la teoría de que Akira murió no que mal la teoría de que Akira murió no sé dónde no sé dónde has visto esa teoría hostia venuda llave mira ha salido tensión por ahí flotando qué bueno chaval desgraciado ahí como han chocado los dos ataques este Goku está potente Anibal Art está potente el Goku yo no creo que sea cierto eso que Akira miurió o Adima si miras el manga hay partes donde se nota el estilo de Akira que no tiene la cara del ricón con todos los dientes saltados bueno vamos a manejar otro personaje bueno bueno ya ando ya ando entendiendo cómo funciona el juego ahora es curioso la selección de personajes ahora Butter realmente me sorprende contra Vegeta mira el escenario de Vegeta ahí con Yajiro ahí de fondo ahora tengo que aprender a manejar a este vamos que es el más rápido Toma hace la patada como Chun-Li la patada esta queda un montón de patadas mira uh Batura muy bien muy bien yes yes hojime empanada bienvenido al canal empanada ex hostia hostia que tal empanada bueno ahora contra Goku Goku es jodido eh no no ya empieza con Kaioken no te gustaría que algún momento hicieran una parte de la historia y por cada capítulo expliquen la historia de algún personaje como Tenshin NIEC ahí Goku a la mierda me encantaría a mí me encantaría que sacaran un montón de spin-offs contándonos historias de otros personajes me encantaría toma encinas te sabes las unidades de poder de las fuerzas especiales de Free CDZ no no de memoria no de memoria la verdad mierda 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 el Goku eh de los cojones hostia que pensaba que me mataba el puto Goku a ver el más débil es es Guldo o Guildo como queráis llamarle que tiene unas 20.000 películas de DBZ podrían considerarse como canon encinas la de la resurrección de Freezer y la batalla de los dioses si quieres Rodri quien gana son Zao y con mi velocidad te voy a ganar hostia 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 al picolillo me va a joder la marrana hostia al picolillo me ha jodido la marrana biencito es Dispo Beiter toma 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 hostia que le vecemos que le vecemos Maumatrix ¿cuál es tu momento favorito del manga? del manga ¿sabéis? en el manga siempre disfruté mucho la saga de Cell no sabría decirte si es mi momento favorito hijo de perra macho me está ahí esquivando todo el rato el picolito de los cojones oh mierda oh dios dos más arco papos de eso de los cojones rodrigo y Citrayana es el para el torneo adiós Batura nos quedan dos personajes Giniu mira la cara del Batura este del Batler a ver vamos a poner a Giniu contra Piccolo de nuevo luego nos quedaría Freezer tendrá la técnica especial de cambio de cuerpos encinas cuando Goku se rindió contra Cell porque no dijo cambio de jugador en vez de me rindo cambio de jugador no pausa tenía dicho pausa claro tengo que aprenderme con este todas las técnicas ¿sabes? fatal fatal no las coca bienvenido al canal iba a hacer algo tío a ver encinas mierda no consigo hacer pausa de hidratación rodrig mister como contra si no un jeje toma por fin he conseguido hacer una técnica ya está muerto bueno vamos a vamos a pelear con Freezer creo que este juego creo que este juego de arcade si llegas al final del todo a ver a mi siempre me gustó mucho el más senco aunque no fuera canon a mi siempre me gustó el más senco porque lo hacía Gohan y Gohan era mi personaje favorito vale bueno Freezer contra Goku freezer no levanta los brazos porque odian tanto a vegeta tu teoría rodrig quien gana el picoro actual o es el super perfecto el picoro actual gana que hijo de perra tío con el Kaioken el problema es que como estos arcades no tienes modo práctica tampoco para intentar sacar los combos claro otro Hadouken de estos pues me han matado o sea un Hadouken un Kaioken me han matado me han matado anda que bueno fijaos en el segundo round el Goku con Kaioken es muy difícil en el segundo round habéis visto Freezer ya usa los brazos que detalle vale ya he visto una técnica de mierda sigo probando a ver que más cosas hace nada nada tío no hace la Death Bowl esa chula que hacía esa no la hace ahí bueno es cierto curioso que hicieran ese detalle si tío si algún día lo jugaré bueno pues que os ha parecido este juego a mi particularmente me ha gustado mucho hola rock and roll tío que significa el nombre de saensa es muy corporativo parece una empresa de venta de muebles si casi casi quieres que te lo cuente bueno pues ahora te lo contaré antes de nada vamos a ir dejando ya el juego espero que os haya gustado a mi personalmente me ha parecido creo que se convierte en super saiyajin si manejas a goku y haces pues todas las rondas si las haces bien y tal no se si tienes que sacar osea no te tienen que matar ninguna ronda o alguna característica así rara y creo que ahí goku se transforma en super saiyan en el ultimo combate contra freezer pero tienes que hacer algo así un requisito muy concreto yo este juego me lo encuentro cuando yo era canijo y os lo digo me gasto todo el dinero me gasto toda la paga en jugarlo se mira bastante bien el juego me genera duda el porque decían que era malo a mi también tío mira contraatacas los ataques has visto tienes distintos ataques los personajes vuelan gráficamente esta muy potente para la época vamos osea una maravilla de verdad una pedazo de maravilla pero en fin vamos a dejar aquí el juego espero que os haya gustado y quiero transmitir mi mas sincera gratitud a patricio santos rafael 10k eric sergio márquez sereno jonathan rojas corea adrián akin y chococrispy98 por su apoyo al canal al ser miembros y chococris y chococris ¡Gracias!